hola cocinillas qué tal estáis lo primero bienvenidos a vuestro canal de cocina y bueno veis que traigo chocolate galletas mantequilla pues está claro que esto huele a tarta y vamos a hacer hoy una tarta es un clásico yo la hago todos los años porque me es el cumpleaños de mi hijo y mi hijo no quiere otra siempre 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 tiene que ser esta tarta porque la lleva al trabajo donde están sus amigos y se la comen allí a la hora en el ratito de descanso pero mirad cómo está esto que hasta el chocolate negro está vamos y si veis el blanco y el otro lo tengo que meter en la nevera bueno vamos a hacer una tarta de tres chocolates una tarta súper fácil no necesita horno no es de las más baratas evidentemente porque el chocolate no es que se regale pero tampoco es un exceso de caro vale luego vamos a necesitar galletas nata leche la mantequilla y yo y un tres sobrecitos de cuajada básico o sea son ingredientes muy básicos mira yo tengo un molde de 22 centímetros al que le he puesto un papel tengo costumbre de ponerle papel a los moldes porque no sé es una manía a la hora de sacar las tartas pues para mí resulta más fácil pero que no pasa nada si no le ponemos papel sobre todo a esta tarta porque esta tarta no se nos va a pegar vale y vamos a empezar lo primero que vamos a hacer os voy a dar las cantidades os las dejaré al inicio en el vídeo y os las dejaré también bajo en la cajita de descripción vale 200 gramos de galletas las galletas las que os gusten yo uso de estas de estas marías redondas que 200 gramos habéis visto que equivale a lo que es un paquetito vale y las vamos a triturar la mantequilla yo no la he no la media en microondas porque es que mira cómo está es que aquí estamos cerca de 40 grados en valencia en españa ahora y está haciendo un calor horroroso así que voy a triturar la galleta y volvemos bueno listo mirad aquí tenemos polvo de galleta le queda un poquito pero no importa algo de un trocito todavía no importa porque le vamos a meter la mantequilla vale que no me hace falta si queréis meterla en microondas podéis hacerlo aquí ahora mismo la verdad que con la temperatura que hace no hace falta meterla en él en el microondas así que le vamos a dar otro golpecito para que mezcle todo bien bueno esto lo tenemos yo lo he hecho en la termo mix y generalmente esta tarta la hago entera en la termo mix pero entiendo que la mayoría de la gente pues a lo mejor no tiene la termo mix entonces la voy a hacer al fuego para que la pueda hacer todo el mundo sino yo la hago la termo mix directamente y no me cuesta nada es mucho más fácil evidentemente pero como digo entiendo que todo el mundo pues no va a tener la termo mix bueno hemos pasado aquí nuestra galleta y voy a extenderla bien vale sobre ésta sobre este molde no sé si os lo he dicho pero tiene 22 centímetros podemos aplanarlo con lo que queráis con con un vaso con cualquier cosa con lo que vosotros os apañéis mejor a mí lo que más me gusta es la cuchara siempre casi siempre suelo hacer este tipo de tartas que lleva la base de galletas con cuchara porque me parece que queda súper bien así que yo me lo tengo aquí aplanando esto y ahora en cuanto lo tengamos lo vamos a llevar a la nevera para hacer las capas las capas de chocolate haremos una capa de chocolate negro como siempre lleva esta tarta otra de chocolate con leche y otra de chocolate blanco el orden da igual como vosotros queráis el orden es una cuestión nada más que de imagen quiero decir que podemos poner la capa de chocolate negro bajo que es lo que suelo hacer yo luego la otra de chocolate con leche en medio y la de chocolate blanco arriba pero no importa el orden que queráis darle lo podéis hacer como queráis así que yo vengo ahora enseguida vamos a meter esto en la nevera para que la mantequilla se endurezca y nos quede la galleta una base un poquito más dura y nos ponemos con leche con la teña bueno pues comenzamos en un cazo o una cazuela lo que tengáis vamos a poner 200 mililitros de leche y vamos a poner la misma cantidad de nata otros 200 mililitros vale 200 de leche 200 de nata lo siguiente que vamos a poner es un sobrecito de cuajada estos sobrecitos se venden así ya quiero decir en este caso es de la marca royal pero cualquier marca de cuajada no sirve a ver yo tengo esta pues voy a gastar esto y la vamos a disolver en frío vale siempre poner la cuajada antes de ponerla en el en el fuego porque si la ponemos en el fuego sin sin disolverla lo más fácil es que nos queden algún grumo que otro y ahora si nos vamos con esto al fuego es muy fácil y muy rápida esta tarta es que sobre todo fácil no puede ser más fácil y desde luego los amantes del chocolate van a disfrutar como enanos mirad ya no quedan grumitos pues no lo llevamos bueno mirad ya hemos encendido el fuego no olvidéis ponerle la cuajada antes vale fuera del fuego sea fuera del fuego o en el fuego pero que esté apagado porque tiene que estar la leche y la nata fría ahora no vamos a parar de remover porque como lleva la cuajada si paramos de remover de remover perdón se nos puede pegar vale entonces no queremos eso yo ya tengo el chocolate aquí negro preparado son 200 gramos o sea 150 perdón 150 gramos de chocolate negro en mi caso como os he dicho yo voy a empezar por el chocolate negro pero podéis empezar al revés como queráis el orden de los factores no no altera el producto en este caso vale hay en otros casos en cocina esto no es una ciencia exacta para la cocina pero en este caso no importa que pongáis primero el chocolate negro que el blanco que el otro con leche así que yo me quedo aquí hasta que esto empiece a estar un poquito calentito cuando esto empiece a estar caliente añadiremos el chocolate pero vamos a esperar un poquito yo lo tengo a fuego medio volvemos bueno nada mirad han sido dos minutitos vale y esto ya empieza a echar ya estoy manchando la timera a echar un poquito de humo así que mirad el calor que hace aquí que fijaos como me está dejando el blanco el chocolate si me descuido un poco se me derrite entero vamos a poner el chocolate y vamos a ir dando vueltas hasta que pues eso hasta que el chocolate se funda del todo pero no hace falta que hierva en cuanto tengamos el chocolate fundido que veamos que esto está caliente que ya está porque mirad no sé si lo apreciáis pero ya empieza a salir el humo en cuanto apreciemos que esto está lo suficientemente caliente podemos apagar el fuego no hace falta que tengamos esto hirviendo pero sí que esté bastante caliente cuando lo veamos que va a empezar a digamos que vaya a empezar a romper a hervir apagaremos dos tres minutitos no sé depende de cómo tengáis vosotros el fuego como sea vuestro juego etc bueno esto lo tenemos ya mirad que pintón ya viene integradito así que vamos a sacarlo y luego vamos a poner la primera capa de nuestra tarta apagamos bueno mirad yo suelo poner la cuchara para que el golpe del chocolate caliente no caiga directamente sobre la galleta y no se la pueda romper que generalmente no se rompe pero por si acaso así que yo lo pongo así luego tenéis la cosa de chupar la cuchara lo voy poniendo sobre ahora ya que podemos quitar la cuchara adivinar quién va a repelar la cuchara y vamos a vaciar bien todo el contenido del cazo que no se nos quede nada aquí la cuajada como su propio nombre dice cuaja enseguida mirad fijaos que ya tiene trozos que están así que vamos a limpiar esto de aquí nos ha caído aquí un poquito y mientras preparamos la segunda capa nos lo llevamos a la nevera bueno volvemos a la misma película 200 de leche ahora vamos a poner otros 200 de nata igual que antes 200 de nata y el sobrecito de cuajada el fuego no está encendido eh lo tengo el fuego pero no está encendido ala todo salpicado madre mía madre mía bueno lo vamos a mezclar bien y cuando esté ahora que esté bien disuelto encendemos el fuego eh y en esta ocasión en vez de chocolate negro le vamos a poner chocolate con leche lo mismo 150 gramos igual vale pero de chocolate con leche ahora sí voy a encender el fuego a media potencia vale y me voy a preparar el chocolate y lo mismo que antes cuando esté empiece a estar calentito pues vamos a meter el chocolate bueno esto empieza a estar calentito no está hirviendo ni nada pero ya está caliente ya podemos poner el chocolate y lo mismo otros 150 gramos y que me ha quedado aquí un trozo y vamos a fundir todo este chocolate y se me llena la boca cuando digo chocolate es que hasta salivo y todo porque es que en mi casa tanto mi hijo como yo somos de chocolate de hecho él fijaos esta tarta si es antigua porque ya es un clásico se ha convertido en un clásico cuando salió esta tarta cuando cuando alguien al final a la vez uy madre mía como estoy hoy a la bendita persona que fuese que se le ocurrió esta tarde la saco en mi casa vamos es que es una tarta que siempre ha estado bueno que volvemos ahora en cuanto esto esté disuelto yo voy a limpiar esto que la estoy liando hoy por todas partes bueno mirad esto lo tenemos y voy a sacar la tarta y vamos a añadir nuestra segunda capa pero primero voy a apagar el fuego bueno mirad aquí tenemos la tarta y la misma operación vale que no caiga a plomo bajo evitamos el golpe con la cuchara con la cuchara podéis poner la lengua pastelera lo que queráis pero que no caiga así todo para abajo ya tenemos la segunda capa así que nos la llevamos a la nevera y vamos con la tercera y última listo vamos con la siguiente los 200 de leche es lo mismo todo siempre la misma exactamente la misma operación los 200 de nata yo estoy estoy utilizando el mismo medidor para la leche para ganar y ahora sí a fregar y vamos a poner el sobrecito de cuajada esta tarta también se puede hacer con gelatina pero a mí me gusta más con cuajada pero esto ya es cuestión de gustos con gelatina también la podéis hacer si no tenéis cuajada o no tenéis posibilidades de comprarla y la nata aquí en España la llamamos nata líquida pero sé que en Latinoamérica la llamáis crema para batir pero es exactamente lo mismo nata o crema para batir disolvemos bien la cuajada y ya vamos a encender el fuego una cosa importante que se me había olvidado deciros es que entre capa y capa como la vamos a meter en la nevera para que cuaje un poquito vamos a esperar como media horita o 20 minutitos media hora no vamos a hacer una capa detrás de otra rápidamente porque es que si no no le damos tiempo a cuajar en la nevera y claro luego cuando echamos la siguiente capa podemos liarla liar la parda vamos a hacer una tarta de 3 chocolates pero 3 chocolates mezclados así que vamos a esperar yo he esperado como unos 20 minutitos entre cada capa entre 20 minutos y media hora y vamos con la última a esta le vamos a poner el chocolate blanco la misma cantidad vale 150 gramos otra cosa que nos he comentado es que yo a esta tarta no le pongo azúcar porque el chocolate ya nos aporta mucho azúcar si sois muy 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 golosos y os gusta mucho el azúcar pues le podéis poner una cucharadita o dos pero no os paséis porque si no no os vais a poder comer la tarta yo no le pongo nada de azúcar porque no lo necesita para mi gusto y os aseguro que está dulce entre la galleta la nata, el chocolate pero en fin, esto es una cuestión de gustos así que volvemos ahora cuando lo tengamos caliente bueno, esto ya lo tenemos calentito os tarda nada, no os descuideis porque esto es rápido vamos a meter los 200 gramos de chocolate blanco y vamos a fundirlos igual que hemos hecho anteriormente con los otros dos chocolates veis como está calentito pues con nada que movamos enseguida se funde que a mí casi se me funde antes del calor que hace aquí lo he tenido que meter en la nevera rápidamente porque es que se me estaba derritiendo todo el chocolate el chocolate, la mantequilla, todo hasta yo porque aquí estamos cerca de 40 grados y estamos que nos ahogamos no sabemos ni dónde meternos bueno, mirad acabo de apagar el fuego porque esto lo tenemos así que me voy a por la tarta voy a cambiar la cámara ahí la veis bien sí, más o menos a ver ahí y vamos a hacer exactamente la misma operación voy a retirar el batidor y vamos a poner la cuchara como antes para que no nos desmonte la tarta con la caída como veis es una tarta súper fácil es entretenidilla que bueno, son tres capas pero es muy fácil y queda de rica es que nada más que por lo rica que queda pues es que vale la pena os lo digo en serio y cuaja muy rápido mirad fijaos que estoy tirándola y mirad este trozo ¿veis? no pasa nada porque luego la vamos a decorar por arriba pero se cuaja muy muy rápido así que ahora la nevera y ahora sí que la vamos a dejar pues yo seguramente que entre 5 o 6 horas y si no hasta mañana bueno, hasta mañana no porque mi hijo se la tiene que llevar pero unas cuantas horas para que esto todo esté completamente frío y completamente cuajada y volveremos para decorarla bueno esto está duro ¿vale? ya lo tenemos han pasado 5 horas yo voy a darle toque de gracia y os la muestro para que la veáis lo que voy a hacer es rallarle un poquito de chocolate negro como hemos acabado con el blanco le voy a rallar chocolate negro si hubiéramos acabado al revés pues lo haría a través se quiere decir ¿veis? así con un poquito de paciencia por la parte más gorda por la parte más fina como queráis ¿eh? lo podéis hacer como más os guste también lo podríamos hacer con un cuchillo haciendo las quitas eso ya o con unas bolitas de chocolate es como vosotros queráis así que voy a acabarlo y la dais un moldo para que la veáis bueno vamos abriendo y con cuidado vamos a retirar ¡ole! os la voy a mostrar de cerca mirad ¿veis? ahí podéis ver las tres capas de chocolate bien definidas está claro que no queda exactamente recto por una parte igual queda un poquito más ancho por otra menos pero bueno se ven las tres capas de chocolate perfectamente y bueno pues nada más que yo me despido aquí espero que os haya gustado la receta y como siempre si es así pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y que sepáis que yo no voy a probar la tarta que mi hijo se la lleva así tal cual entera por eso no la voy a abrir pero bueno ya se ven las tres capas chao Gracias.